Escribo, por Gloria Fuertes. Escribo su modelo, a lo que salga. Escribo de memoria, de repente. Escribo sobre mí, sobre la gente. Como un trágico juego, sin cartas, solitario. Barajo los colores, los amores, las urbanas personas, las violentas palabras. Y en vez de echarme al odio, o a la calle, escribo a lo que salga.